Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Llega más inversión extranjera a Colombia. Trece compañías de otros países traerán mil trescientos millones de dólares para invertir en nuestro país. El gobierno destacó que en medio de la pandemia seguimos siendo atractivos para los inversionistas. Hablaremos de esto con la vicepresidenta de ProColombia. Campesinos preocupados por la baja inflación. Los productores agropecuarios se han visto afectados en sus ingresos por los índices negativos en los precios de los alimentos. El presidente de la SAC nos explicará cómo surgen esos perjuicios y qué se puede hacer para ayudarlos. Alianzas entre marcas e influenciadores. En la movida empresarial veremos cómo funcionan los contratos entre las grandes compañías de consumo y personajes famosos para lograr mayores ventas de sus productos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con una buena noticia. El anuncio de varias compañías extranjeras sobre sus planes para traer grandes capitales e invertirlos en nuestro país. Para profundizar este tema saluda a la doctora Paola García. Ella es vicepresidenta de Inversión de ProColombia. Doctora García, buenas noches. Bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches. Muy bien. Muchísimas gracias. Doctora García, esto suena muy bien, ¿no? Porque entre más inversión llegue a un país, pues más se multiplican estos recursos, generan empleos eventualmente y generan crecimiento económico. ¿Cuáles compañías extranjeras se están comprometiendo a invertir en Colombia, inclusive en un año tan complicado por la pandemia? Así es, estamos muy contentos con estos anuncios. Son 13 empresas que nos confirman inversiones por más de 1.300 millones de dólares, que además tendrán un impacto muy importante en temas de generación de empleos. Más de 2.900 empleos se generarán con esta inversión. Son varias las empresas. Tenemos algunas empresas de energías renovables, por ejemplo, la empresa francesa Green Yellow, que nos confirma 11 proyectos de inversión en energías renovables y que además van a impactar directamente en las regiones. Regiones, por ejemplo, como el Córdoba, el Valle del Cauca, el Meta y Cundinamarca, que serán destinos de estas inversiones. Esta inversión además es por aproximadamente 150 millones de dólares y va a generar más de 90 empleos. Nos tiene muy contentos por el lado de Green Yellow. También tenemos empresas de Asia, como la empresa de Singapur, Entoria Energy, que también está apostando por las energías renovables, en este caso energías que provienen de la luz solar, energía solar, de más de 500 megavatios. Este es un proyecto por más de 200 millones de dólares y que generará aproximadamente 20 empleos. Esto es todo en la región de Antioquia. También tenemos fondos de capital. Ya lleva un tiempo el país siendo muy interesante para estos fondos internacionales. El fondo de capital estadounidense Península Investments Group está abriendo su cuarto fondo de capital privado y pues en Colombia está habiendo mucho interés por el tema de finca raíz. Están mirando proyectos en Bogotá, Cartagena, Medellín y Bucaramanga. Y adicionalmente tenemos la empresa estadounidense que se llama Alórica, que va a establecer su contact center en Cali con la generación de más de mil posiciones de trabajo. Así que son todas noticias positivas que dan un índice de reactivación económica de la mano de la inversión extranjera directa. ¿Qué les atrae de Colombia a todos estos inversionistas? Pues yo creo que los inversionistas ahora están viendo varios temas. Está muy en boga el tema de relocalización, lo que llamamos el nearshoring. Entonces ellos están buscando muchos temas. Uno, ubicación estratégica, ubicación cerca de esos consumidores finales, que claramente Colombia al estar en todo el centro de las Américas es interesante para atender el mercado de Norteamérica, especialmente el de Estados Unidos, pero también todo el de Suramérica. Así que ese es un tema. Buscan estabilidad económica, que claramente veníamos mostrando un crecimiento de la economía muy fuerte en los últimos años, hasta que llegó la pandemia, y buscan estabilidad política, que es otro de los temas que también ven en nuestro país. Así que con la combinación de esos tres temas apuestan sus inversiones en Colombia. Todo eso se da, todos estos anuncios se dan en medio de un evento virtual que organiza Colombia para atraer más inversión extranjera. ¿En qué consiste ese evento? Porque tengo entendido que ustedes desde ProColombia son protagonistas, son organizadores. Es correcto, es el evento más grande de inversión extranjera directa que se hace en el país, se llama el Colombia Investment Summit. Este año, por supuesto, por la coyuntura actual lo estamos haciendo de forma virtual, y realmente la virtualidad nos ha permitido llegar mucho más lejos. Este año tenemos casi dos mil personas que van a estar asistiendo, no solamente a la agenda académica, sino también a la rueda de negocios. Van a tener la oportunidad de hacer ese match entre los inversionistas y los proyectos colombianos. Tenemos más de mil inversionistas participando, y tenemos ya un portafolio de proyectos de aproximadamente 230 proyectos, con proyectos que suman más de 17 mil millones de dólares. Así que es un evento muy interesante, vamos a tener unos ponentes muy importantes en la agenda académica, pues desde el presidente de la república lo acompañaron además siete ministros, el ministro de comercio, industria, turismo, por supuesto, el ministro de hacienda, la ministra de transporte, el ministro de minas y energía, el ministro de vivienda, el ministro de agricultura y la ministra de ciencia, tecnologías e innovación. Todos exponiendo las oportunidades de Colombia en cada una de sus carteras. Así que esperamos que sigamos con esta onda de crecimiento en la inversión extranjera directa y que pues sea una señal de reactivación para la economía de nuestro país. Y si como usted dice, entre los inversionistas y los proyectos logran hacer match, ¿es posible que aumente la cifra de inversión extranjera por encima de los mil 300 millones de dólares que hablamos arrancando esta entrevista? Claro que sí, es posible, estos son los que ya nos han anunciado y que pues nos dan estas buenas noticias, pero las reuniones de negocios van a estar dándose, tenemos confirmadas más de dos mil, dos mil 165 citas de negocios, así que esperamos que la cifra sea aún mayor. Generalmente en un año, ¿cuánta inversión extranjera directa llega a Colombia y qué peso tiene esto dentro de la economía? Y no sé ustedes si han visto por la pandemia que se hayan afectado estas cifras en este 2020. Pues mira, te puedo hablar, por ejemplo, el año pasado, la cifra de inversión fue superior a 14 mil 400 millones de dólares, de la cual casi el 67% era en inversión no minero energética, lo cual es también bastante interesante porque hubo una diversificación de esa inversión extranjera directa. Este año, por supuesto, el primer trimestre arrancamos súper fuerte con crecimientos del 23% en la inversión extranjera directa con respecto al 2019 en la no minero energética. El segundo trimestre, como es obvio por todo el tema de la pandemia, tuvimos una pausa, pero esperamos que con este evento podamos reactivar y otra vez volver a engrasar la rueda de la inversión extranjera directa para que sigan llegando a nuestro país y que este sea uno de los motores de crecimiento de la economía. Pero eso que me cuenta usted es bastante interesante porque con la inversión extranjera directa solía ocurrir algo parecido que con las exportaciones, dependíamos muchísimo del sector minero energético, entonces ahora tienen más peso las inversiones dentro de la canasta total de sectores distintos, es decir, en el sector agropecuario industrial. Es correcto, llevamos unos años, ya varios años tratando de diversificar esa matriz de inversión y lo hemos logrado con éxito porque ya más del 60%, como le digo, el año pasado fue el 67%, llega a sectores distintos de lo que llamamos commodities, lo cual hace que nuestro país sea mucho más diverso en términos de inversión extranjera directa y que pues diversifiquemos la canasta, no tengamos todos los huevos en la misma canasta. Entiendo una última pregunta, doctora García, cuál es el sector, mejor dicho ustedes van a vender a Colombia en este evento y le van a apostar, van a invitar a esos inversionistas internacionales, a cuál sector particularmente, cuál es la gran apuesta para que ellos vean en Colombia. Las apuestas son varias, yo creo que debemos centrarnos en temas que además se han visto, digamos que resaltados con la pandemia, sin lugar a dudas, el tema de industrias 4.0, todo lo que tenga que ver con tecnología es una gran oportunidad en Colombia, hay un gran talento, tenemos el centro para la cuarta revolución industrial y esto hace que Colombia esté muy presente para los inversionistas, ese sin duda es uno de los sectores ganadores y los cuales vemos que siguen generando empleos, pero no podemos dejar de lado temas, por ejemplo, como el de las energías renovables en el cual estamos viendo un interés absoluto, el tema de sostenibilidad, todo lo que es inversión extranjera directa sostenible, que tenga un impacto en las regiones, que tenga un impacto en la sociedad, un impacto en el medio ambiente, también está siendo algo muy activo y por supuesto el tema de infraestructura siempre es importante y tenemos una apuesta muy grande porque vienen proyectos enormes con la quinta generación de concesiones en nuestro país, así que yo te diría que es diversificado, agroindustria por supuesto con el impacto que tiene, tenemos que aprovechar esa frontera agrícola que tiene Colombia y pues es diverso, como le digo, siete ministros presentarán oportunidades en cada una de sus carteras, con lo cual no puedo decir que uno u otro, también queremos que se active todo el tema de inversión en turismo, como veníamos creciendo, el turismo siendo la segunda entrada de divisas a nuestro país, esperamos que así sea. Pues doctora García, estaremos hablando y muy pendientes entonces del balance, del resultado después de este evento, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, que tenga una feliz noche. Muchas gracias, así esperamos que sea. La inversión extranjera directa siempre importante para las economías, cambiemos de tema, porque las empresas de servicios públicos anunciaron que están listas para contribuir con la reactivación económica y generar cerca de 30 mil puestos de trabajo para que todo el peso no recaiga sobre el gobierno nacional. Veamos. La Asociación de Empresas de Servicios Públicos y de Comunicaciones Andesco dicen estar listas para ayudarle al gobierno en la reactivación económica y la generación de empleo. Nuestras empresas tienen la capacidad de realizar inversiones en infraestructura y en servicios públicos que pueden llegar a la ejecución de ocho billones de pesos y generar cerca de 30 mil empleos en el periodo que viene. El gremio señaló que la reactivación no solamente es cosa del gobierno. Nuestras empresas tienen los balances y tienen la capacidad de endeudarse, que pueden ayudar en todo este proceso para que no recaiga todo el precio sobre el gobierno nacional. Usted puede contar con nosotros. En materia de reactivación, el gremio destacó haber hecho la transición de Electricaribe a los dos nuevos operadores para la prestación del servicio de energía en la costa caribe. Que sepan que va a haber un cambio extrema para la reactivación económica, que no esperen milagros. Esto no se hace mañana ni pasado mañana. Esto se va a demorar un año a dos años, pero la diferencia va a ser fundamental porque vamos a generar empleo, desarrollo, turismo. El presidente Duque reiteró el llamado para que en los tres meses que restan del año, los colombianos se pongan la camiseta de la reactivación y cumplan con los protocolos sanitarios por el bien de la economía. Hemos visto señales positivas al recuperar tres millones de puestos de trabajo en tan solo tres meses, pero falta mucho, no podemos ser complacientes, tenemos que buscar recuperar los niveles prepandemia, pero adicionalmente seguir disminuyendo esa tasa de desempleo y abrirle espacio también a la juventud. Durante el inicio del Congreso del Gremio se lanzó la estampilla por los 25 años de Andesco. Regresamos a Signo Pesos. El DANE reveló anoche que la inflación en septiembre fue de 0,32% y que durante el año corrido se ha acumulado una inflación, un costo de vida con un crecimiento de 1,44%. Pero esa noticia que para muchos es buena porque empieza a reactivarse la inflación no parece serlo tanto para los agricultores. Para analizar este tema le doy la bienvenida al presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el doctor Jorge Enrique Bedoya. Doctor Bedoya, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, gracias por acompañarnos de nuevo, ¿cómo ha estado? Bien, Víctor, muchas gracias a usted por la invitación, una buena noche para todos los televidentes. Doctor Bedoya, hemos visto en este año de pandemia cómo ha caído la inflación, la inflación total, ¿no? Por la propia contracción económica derivada del coronavirus, pero ya en septiembre vemos con las reaperturas que empiezan a reaccionar algunos sectores y lo vemos, los vemos también por los recientes datos de inflación. ¿Cómo se ha comportado el IPC de alimentos, la inflación de alimentos en este 2020? Pues mire, Víctor, en los primeros cuatro meses del año tuvimos unas variaciones mensuales positivas en el IPC de alimentos, particularmente los meses de marzo y abril, como es por todos conocidos, tuvimos la aparición de coronavirus en Colombia y se presentaron en algunas ciudades fenómenos de acaparamiento de alimentos. El mes de mayo fue un mes donde prácticamente no hubo una variación significativa del IPC de alimentos, fue el punto 44 y a partir del mes de junio, durante julio, agosto e inclusive septiembre, según los datos reportados por el DANE la noche de ayer, pues lo que tuvimos fue una variación negativa del IPC de alimentos. ¿Qué significa esto? Pues por supuesto, es una buena noticia para los consumidores, porque el precio de los alimentos, de la canasta básica que es tan relevante, sobre todo en una época donde la prioridad fue el tema de la comida, el tema de la salud, obviamente la posibilidad de la educación, pero no necesariamente eso es positivo para los productores, porque como usted bien lo sabe, en la medida en que hay intermediarios, hay unas grandes cadenas de distribución y cae el precio para los consumidores, pues eso. Doctor Bedoya, ¿me escucha? Lo escucho perfecto. Doctor Bedoya, usted decía que esto es una buena noticia para los colombianos, claro, si uno se pone en el lado de los que compran, pues es una buena noticia que las cosas bajen de precio, pero ¿se puede decir entonces que los productores están trabajando a pérdida? Claro, los productores llevan del bulto en esa situación, ¿y por qué? Porque recuerde usted que la garantía de la seguridad alimentaria en nuestro país venía con esa tenacidad y ese esfuerzo de los productores del campo para un país creciendo a una tasa del 2 o 3%, pero con la aparición del coronavirus y el aislamiento obligatorio lo que ocurrió fue un freno muy drástico en el consumo de alimentos de los hogares. Al final, ¿qué ocurrió? Una oferta que venía creciendo, un consumo que se redujo, los precios del consumidor cayendo y los productores sufriendo con un ingreso que cada vez es menor. Con los costos de producción en la mayoría de productos por el dólar, también tuvo un incremento significativo, pues obviamente esto representa pérdidas para algunos de los sectores del portafolio de alimentos en Colombia. Pero esta caída en precios está más relacionada con el golpe en los bolsillos de los colombianos que han dejado de comprar muchas cosas, inclusive el DANE ha dicho que muchos hogares, millones de colombianos han dejado de comer tres comidas al día y han pasado a dos comidas al día o porque ha habido exceso en la oferta de productos, de alimentos. Lo que ocurrió es que Colombia tenía antes de iniciar la pandemia 20 millones de ocupados, de los cuales 10 millones estaban en informalidad. Entre los meses de abril y julio-agosto se perdieron cuatro millones de puestos de trabajo. Se cerró el canal Horeca, hoteles, restaurantes y casinos. Eso que significó menor ingreso para los trabajadores, menor consumo de alimentos o cambios de patrones de consumo en algunos casos y una oferta que seguía creciendo para un país en normalidad. Consecuencia de esto, reducción del consumo y obviamente reducción del ingreso de los productores del campo también. Usted mencionaba a los intermediarios. ¿Qué les preocupa de estos actores en la cadena de alimentos? Pues mire, con los intermediarios uno siempre oye discusiones que son necesarios, que ellos oxigenan el mercado, pero lo que es claro es que mientras los productores no lleguen de la granja a la mesa, es decir, que tengan más cercanía con el consumidor, se verán enfrentados a que los precios del consumidor y la distancia con el precio del productor, ahí hay un margen de comercialización que se lo lleva el intermediario. Por eso lo que siempre hemos buscado con la política pública que impulse el gobierno nacional es buscar que los productores se integren verticalmente, que hagan economías de escala, que tengan capacidad de negociar mejor sus insumos, pero sobre todo que lleguen directamente a los consumidores para tener mayores ingresos, precios más estables a lo largo del tiempo y que no se presenten situaciones como las que hemos visto en esta pandemia. Doctor Bedoya, pero esta pandemia puede de pronto abrir oportunidades en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, a través del crecimiento del comercio electrónico, porque a través de plataformas podría darse ese acercamiento, un acercamiento mayor entre el productor y el comprador directamente desde el hogar, ¿no? Indudablemente hay una gran cantidad de oportunidades e inclusive durante la pandemia lo que hemos visto a través de las redes sociales, las cadenas de WhatsApp, son productores que han recurrido a esos mecanismos para poder vender sus productos, pero hay una enorme limitante, Víctor, que usted la debe conocer muy bien. Así como el país no tiene vías terciarias suficientes para poder sacar los alimentos cuando se cosechan, tampoco hay conectividad digital. Entonces, al no existir conectividad digital, el uso de esas plataformas pues se ve seriamente limitado porque pues no hay a dónde conectar la señal de internet o la señal de celular. De esta manera que son retos que tenemos indudablemente oportunidades para desarrollar y por eso muy importante que el gobierno nacional y el Congreso en el presupuesto del 2021 asignen partidas presupuestales para la ruralidad de este país. Porque, Víctor, el campo le ha cumplido a Colombia en esta pandemia garantizando la seguridad alimentaria. Es momento de que Colombia le cumpla el campo. Bueno, y si no hay oportunidades en Colombia, en el exterior, porque muchos, muchos inclusive analistas internacionales ven a Colombia como una gran vitrina, despensa de alimentos. Claro, y en el mercado internacional ya están apareciendo las oportunidades y se están consolidando, como también las hay, perdón, en el mercado nacional. Obviamente usted conoce el caso del aguacate haz, ya estamos exportando piña a Canadá, cítricos a los Emiratos Árabes Unidos. En general, Colombia empieza a desarrollar unas fortalezas, pero para eso necesitamos las carreteras, necesitamos la conectividad digital, necesitamos transformar la forma de ver el mercado por parte de algunos productores para que haya volúmenes que nos permitan llegar a los mercados de exportación. Y por eso coincido, Colombia tiene una gran oportunidad en el mercado internacional, pero debemos resolver esos cuellos de botella que en gran parte es por el olvido del Estado. Por décadas el campo no ha sido visto como un potencial de crecimiento y fíjese lo paradójico, en el marco de esta pandemia, ¿cuál es el sector que ha crecido? ¿Cuál es el sector que ha mantenido el 18% de la población ocupada en Colombia? El sector agropecuario de nuestro país. Sí, hay ocupación y es uno de los sectores con mejor desempeño durante la pandemia, pero además de la caída en los ingresos, está el problema de la informalidad, es decir, tienen trabajo, pero no son trabajos formales. ¿Qué hacer en ese sentido, doctor Bedoya? Pues mire, nosotros venimos insistiendo desde el año 2017 que el campo necesita un régimen laboral propio. Hay que dignificar la operación del trabajo rural, garantizándole full acceso al régimen contributivo de salud y pensión. Y por eso le hemos dicho al gobierno y al Congreso, hombre, hay que hacer una reforma laboral para que el régimen laboral del campo no sea el de las ciudades. No se le olvide, Colombia tiene una tasa de informalidad laboral del 86% en la ruralidad, mientras que en las ciudades es del 42%. Este es un problema que tenemos que enfrentar como nación. Este es un problema que los congresistas tienen también que afrontar el gobierno nacional. El proyecto de ley está escrito, falta es voluntad política, llevarlo al Congreso, que el Congreso lo saque adelante y que se dignifique la tenacidad de los más de 3.4 millones de trabajadores rurales que han garantizado la seguridad alimentaria durante esta pandemia. Doctor Bedoya, como siempre, gracias por sus minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. A usted una feliz noche. Una feliz noche también para todos los agricultores. La inflación anualizada se está acercando al 2%, está reaccionando, eso impediría que el Banco de la República siga rebajando sus tasas de interés. Y las autoridades aeroportuarias están en alerta por los casos positivos que se han dado en el aeropuerto internacional El Dorado, de viajeros que pese a tener conocimiento de estar contagiados con coronavirus, han abordado sus vuelos. Quien desee ingresar al país deberá presentar una prueba PCR negativa con un tiempo máximo de 96 horas. Pero dado los casos recientes positivos en el aeropuerto, hay alerta por una posible propagación. ¿Qué está fallando? Primero, o que están llegando sin la prueba. Segundo, que están llegando con la prueba que se requiere, pero positiva. O tercero, que están llegando con una prueba rápida, la cual tampoco es autorizada. Para estos oficiales de migración que pertenecen al sindicato Ocenco, al identificar a una persona positiva con coronavirus, las excusas siempre son las mismas. La mayoría de las personas, tanto nacionales como extranjeros, nos manifiestan desconocimiento de todas estas medidas de bioseguridad. Igualmente dicen que las aerolíneas no les entregan la información. Las aerolíneas manifestaron que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. En Viva Aera, a partir del primero de octubre, hemos requerido a todos nuestros viajeros mostrar una prueba negativa de COVID-19 tipo PCR para ingresar al territorio colombiano. Abrimos procesos investigativos de orden sancionatorio contra tres aerolíneas, porque es completamente irregular que hubieran embarcado esas personas. ¿Qué pasó? No sé, pero pasó. En un proceso administrativo podremos esclarecer la verdad y proceder con las sanciones a que haya lugar. Y de manera adicional, el día de ayer compulsamos copias a la Fiscalía General de la Nación. No es adecuado, no es considerado que una persona, a sabiendas que tiene COVID, exponga a los demás. ¿Qué dicen los viajeros? Hasta ahora el protocolo que llevamos, pues mire la distancia. Nadie está cumpliendo más o menos los dos metros de distancia. Como profesional de la salud, deberían tener más cubierto todas las áreas. Si un pasajero resultara positivo, ¿cuál sería el riesgo para las demás personas? Una persona infectada puede tener la posibilidad de transmitirle a tres personas la infección y estas tres a unas nueve personas más. Hasta el momento, a más de 70 extranjeros se les ha impedido ingresar al país por no cumplir con los protocolos de bioseguridad. Y la Aerocivil abrió investigaciones preliminares para saber por qué estas aerolíneas permitieron que viajeros abordaran con pruebas positivas. Os asigno pesos con esta, que es la cifra económica del día. Un millón nueve mil, un millón nueve mil, y corresponde al número de deudores bancarios que redefinieron los términos de sus obligaciones financieras buscando mejorar las condiciones de pago. Según la superintendencia financiera, esas deudas en conjunto sumaban 15,8 billones de pesos con corte al 30 de septiembre. Estos son los meses de agosto y septiembre. Este programa de acompañamiento a deudores permitió estos alivios y ha ayudado a reducir en promedio un 20% el valor de las cuotas mensuales de los clientes bancarios afectados por la crisis del coronavirus. Los que sigan afectados y quieran un alivio bancario tienen opción de hacerlo hasta el próximo 31 de diciembre. Y a esta hora le doy la bienvenida, como en todas las noches, a Juan Fernández, quien llega cargado de noticias del mundo empresarial. Juan, adelante, ¿cuál es el negocio de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablarle de la importancia de las llamadas colaboraciones de mercadeo de las empresas con artistas, deportistas, famosos en los negocios, después de ver esa colaboración entre McDonald's y J Balvin para vender un menú con el nombre del artista desde el próximo mes. Hasta hace pocos días estuvo la venta de un menú con el rapero Travis Scott, pero lo interesante es que esas asociaciones como las de J Balvin también marcan la primera vez en 28 años que se incluye el nombre de una celebridad en su menú. La última celebridad que apareció fue el basquetbolista Michael Jordan. Lo recuerdo muy bien. Juan, ¿qué busca desde el punto de vista de los negocios esa colaboración entre J Balvin y McDonald's? Pues Víctor, desde el punto de vista de los negocios, esa colaboración busca agregar comensales más jóvenes a su clientela y sucede porque han tenido problemas para poder enganchar cada vez más a esos jóvenes. Menos del 4% de los consumidores estadounidenses de McDonald's en el último año eran miembros de la generación Z, aquellas personas nacidas después de 1995, de ahí la importancia de las asociaciones para que la empresa se mantenga relacionada con los clientes jóvenes. Mira, este dato se dice que solo el 20% de los millennials ha probado una hamburguesa Big Mac, por eso es que se ve también a la cadena promocionando hamburguesas más naturales y alimentos más saludables, eliminando conservantes artificiales o reemplazando, por ejemplo, la margarina con mantequilla en sus alimentos. Dice el Wall Street Journal que el dinero de esas promociones está saliendo de un fondo publicitario de 100 millones de dólares destinado a las ayudas que se hacen a las cadenas estadounidenses para que puedan recuperarse la pandemia del coronavirus y ayudar a pagar esa promoción. También que gastó aproximadamente 4 millones de dólares en un anuncio de Travis Scott, que se emitió durante 10 días en la televisión en el horario estelar, que se quiere repetir o se está repitiendo ya con J Balvin, que llama la atención de la cadena, entre otros, por sus más de 44 millones de seguidores y miles de millones de reproducciones en YouTube. Juan, pues hay mucha plata de por medio. ¿Qué representan las colaboraciones para las empresas? Ahora, Víctor, ¿cómo se mueve el negocio, las colaboraciones y por qué las empresas apuestan por él? Pues un estudio de Influencer Marketing Hub dice que hay ganancias de hasta 18 dólares por cada dólar que se invierte en campañas de marketing de influenciadores y el promedio es de 5,2 dólares y parece efectivo porque del total de empresas que invierten en ese tipo de estrategias de mercadeo, hay un 25% apenas que pierden o solo logran sustentar los gastos que implica implementar ese tipo de campañas. Solo en América Latina, las campañas de mercadeo de influenciadores han alcanzado inversiones por casi 8 mil millones de dólares en 2019 y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre colaboraciones de mercadeo y su impacto en los negocios. Muchas gracias, que tenga una feliz noche, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. ¿Qué sucedió con el dólar? La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3 mil 826 pesos con 77 centavos. El dólar cayó 16 pesos con 98 centavos. El petróleo de referencia abrente para Colombia subió 1,45 por ciento. Se ha recuperado bastante esta semana, se ubicó en 41 dólares con 89 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a un millón 53 mil pesos por carga para mañana. El índice Colcab de la Bolsa de Valores de Colombia subió muy poco, 0,08 por ciento. La acción más valorizada fue la de Bancolombia, con una ganancia de 3,93 por ciento. Y la que más cayó fue la de ETV, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que tuvo un retroceso de 2,18 por ciento. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato muy triste. Según las Naciones Unidas, en el continente americano, solo en América, se producen alimentos suficientes para que coman los 7 mil millones de habitantes del mundo. Sin embargo, 690 millones de personas se acuestan a dormir con hambre todas las noches. El problema está en que un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia cada año. Esto equivale a 1,300 millones de toneladas de comida que termina en las canecas de la basura. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.